Nuskin Vera es la última innovación digital de Nuskin. Combinamos nuestros productos innovadores con la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia totalmente personalizada. Pero, ¿qué puedes lograr con Vera? Tiene increíbles funciones que te ayudarán a ti y a tus clientes. Catálogo de productos. Aquí podrás descubrir los productos estrella de Nuskin. Mi piel. Esta función incluye consulta para la piel en la que a través de un cuestionario inteligente, tecnología de escaneo facial y un motor de recomendación inteligente podrás encontrar los productos adecuados para ti. Y el historial de selfies con el cual podrás realizar un seguimiento del cuidado de la piel a través de una serie de fotos del antes y el después. Y por último, dispositivos. Aquí podrás ver tus dispositivos conectados y descubrir todas sus funciones. Increíble, ¿cierto? Con LumiSpa IO y Vera, conecta con tu piel.